Sin duda, la corrupción es un tema que tenemos que atender para reducir sus indicadores. Mira, en el gobierno que encabeza el licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, de manera diaria y permanente combatimos la corrupción. El objetivo de la Secretaría de la Contraloría es reducir la corrupción, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, así como aumentar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno. Todo esto mediante la elaboración de un plan común estatal y a través de los órganos internos de control. Asimismo, a través de nuestra Contraloría Social, brindamos pláticas a los servidores públicos, a bien de que den cumplimiento a los principios que establece la ley reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución Política del Estado. Definitivamente lo estamos garantizando a través de la aplicación de sanciones que en breve daremos a conocer a la ciudadanía.